Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta clase número 14 de saxofón con nosotros, con el equipo de sax. En esta clase conoceremos una nueva escala, aprenderemos un nuevo compás, el de tres cuartos, y haremos ejercicios de mecánica de lectura. También tocaremos nuestro primer estándar de jazz con la lectura y con la partitura. Al final, la segunda parte del tip que vimos en la clase anterior, ya sabes, te ayudará a la técnica y a la velocidad. Si estás aquí por primera vez, te recordamos, esta es la clase número 14. Podrías empezar desde si eres principiante de la clase número 1. Recuerda que cada clase debe llevarte por lo menos una semana de trabajo hasta que domines la lectura, la mecánica y todo lo explicado en cada clase. Eso es muy importante. El curso es para todo tipo de saxofón. Recibimos un mensaje de un saxofonista tenor que nos decía que nosotros en el curso con el saxofón alto es mucho más fácil que en el tenor. No, no es así. Si tú no lo dominas ni en el alto ni en el tenor, todo siempre es igual. Siempre la misma técnica va en todos los saxos. No porque tengas un soprano, un alto o un tenor va a ser diferente. Nada es absolutamente diferente. Solo la embocadura y lo cual te corresponde dominar la embocadura de tu saxofón si es soprano alto tenor. Siempre es igual. Así que aclarando esa duda empezamos con la clase número 14. Bueno, ya conocemos las escalas de sostenidos. Ya hemos visto la escala con el primer bemol que es fa y ahora vemos en nuestro círculo de apoyo la siguiente escala que tiene dos bemoles que es la escala de si bemol mayor. Ya conocemos la nota de si bemol. que es estas dos el si con la chiquita abajo es la posición 1 y la posición 2 ya conocemos la posición de la con esta, ¿no? son el si bemol que vimos en la clase anterior. Para que sea la escala de mi podemos agregar un bemol más que es la nota de mi bemol. Mi bemol es igual a re sostenido ¿no? Ya conocemos re sostenido. Justo el otro día nos nos llegó este meme me pareció bastante interesante poner como podemos ver son es la misma nota tan solo con diferente diferente nombre. Entonces volvemos al piano para para ver podemos ver que de re a mi hay un tono entonces la nota del medio es o re sostenido si la subimos desde re o mi bemol si estamos bajando desde mi. ¿Ok? Entonces ahora que ya conocemos esta nota vamos a ver la escala ¿no? Tenemos si bemol cualquiera de las dos posiciones lo recomendable es que lo lo practiquen con las dos ¿Ok? Entonces si bemol después tenemos do después tenemos re mi bemol ¿no? el mi bemol es el re con esta con esta teclita de arriba no la de abajo que es el dos sino la de arriba mi bemol fa sol la si bemol bajamos si bemol la sol fa mi bemol re do si bemol ¿no? Entonces ahora lo vamos a hacer con el video con el video lo que les voy a decir es muy importante que lo practiquen en casa la primera vez lo pueden hacer con la posición 1 y la segunda vez con la posición 2 es súper importante que por favor se acostumben a las dos a las dos posiciones así que vamos a hacer con con el video la sale en el video sale solo con una posición por favor practiquen con las dos ¿vale? Entonces vamos a hacer la escala de si bemol mayor y a las dos y y y y y y Amén. Amén. Perfecto, entonces no se olviden que el link de la escala siempre está aquí abajo para cuando quieran acceder a practicar la escala directamente. Ok, pasamos a lo que es lectura, en esta clase conoceremos el compás de tres cuartos, recordemos que todo este curso hasta ahora, hasta este momento lo hemos hecho en cuatro cuartos, es decir cuatro tiempos por compás. Ahora vamos a hacer tres tiempos por compás o tres pulsos por compás. Como podemos ver, ya está la partitura, el compás de tres cuartos al principio nos indica, este tres encima del cuatro, nos indica que estamos en un compás de tres cuartos. El primer ejercicio tenemos una blanca con negra, entonces dos tiempos de la blanca más de un tiempo de la negra nos da tres tiempos, podemos practicarlo a setenta por ejemplo. A ver, dos, tres, dos, tres, dos, tres, dos, 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 ok. Ahí lo tuve que cambiar, por ejemplo, los que tienen metrónomo digital lo tienen que cambiar a tres cuartos. Yo ahorita lo tenía en cuatro cuartos, entonces lo cambian a tres cuartos. 1, 2, 3 1, 2, 3 ok, entonces eso tenemos el compás de tres cuartos al final nos podemos dar cuenta hay una nota ligada el do ligado al do esa blanca ligada a la negra es la misma nota entonces dura tres tiempos ya vimos en la clase anterior ok, segundo ejercicio todo es negras ok, entonces un tiempo cada nota 3, 1, 2, 3 ejercicio 3 una negra y después dos blancas como vimos en el ejercicio 2 entran tres notas en cada compás acuérdense, el compás es esa línea que va entre el pentagrama ejercicio 3 una negra al principio un tiempo más una blanca dos tiempos serían tres tiempos en total ok, entonces 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3, 2, 4 y 2, 3, 2, 3 y por ejemplo aquí no se siente pero a este ejercicio por ejemplo si si le pusiéramos no sea muy rápido por ejemplo ahí vamos a sentir el tres cuarto un, un, dos, un, un, dos, un, un, dos no, en total tres tiempos ok, ahora vamos al ejercicio número cuatro qué pasa aquí tenemos una blanca pero tenemos un punto al lado qué significa este punto este punto sería como una negra el punto significa que sumamos la mitad del valor de la nota entonces como es una blanca la mitad sería un tiempo entonces el punto en este caso sería un tiempo los dos tiempos de la blanca más del punto que vale un tiempo serían tres tiempos entonces si vemos una blanca con punto dura tres tiempos lo cual hace que todo el compás cubra la misma nota entonces la nota solo tiene el compás solo tiene una nota dos, tres, un, dos, tres sí, 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 sí ok, entonces una blanca con un punto vale tres tiempos, entonces es todo el compás de tres cuartos se lleva la misma nota, ok, entonces lo que sí les voy a pedir es que por favor nunca se olviden de seguir tocando con el pie, por el momento no pueden dejar de tocar con el pie, cada pulso, un, dos, tres, un, dos, tres, con el pie, un, dos, tres, el pie siempre cae cuando suena el clip, no, eso nos va marcando la lectura, ok, entonces ahora que ya conocemos esto vamos a ver los dos ejercicios de lectura, esta vez algo realmente especial, tocaremos nuestro primer estándar de jazz, así, así como lo escuchan, nuestro primer estándar, el mítico tema de Doug Jones en tres cuartos, A Child is Born, un niño ha nacido, y el otro ejercicio de lectura será el cinco y seis de Paul Deville, ese ya lo venimos viendo, ok, entonces ahora tenemos la partitura ya de A Child is Born, tenemos partituras para saxofón tenor o soprano, que es la misma, y para saxofón alto y barítono que es igual a la misma, estos saxofones están afinados en la misma, en el mismo tono, entonces saxofón soprano y tenor están afinados en si bemol, la misma partitura así, el saxofón alto y el barítono están afinados en mi bemol, la misma partitura así, eso lo empezaremos a ver mucho después con el tiempo, es algo que lleva mucho tiempo conocer, ¿no?, las transcripciones, pero aquí vamos a ver en las dos tonalidades para soprano, tenor o para alto barítono, ¿no? tenemos la primera que revisamos ahorita ya con la partitura, tenemos saxofón, para saxofón alto barítono, revisamos cuadratura, primero nos está marcando que tenemos un tres cuartos, esto significa que cada, que el compás está en tres cuartos, y nos está marcando un fa sostenido al principio, un accidente, toda la canción tiene un accidente, que significa está en sol mayor, tiene un sostenido sol mayor, tiene fa sostenido, entonces tocamos, si queremos primero la escala de sol mayor, ya sabemos que en esa tonalidad está la canción, entonces la primera nota, si, es una blanca con punto, esto significa que vale tres tiempos, después vienen negras, después viene otra vez blanca con punto, no hay ningún secreto, hasta el compás catorce, donde tenemos un do sostenido, ojo, ahí se nos da entera un do, está pidiendo que sea do sostenido, solo durante ese compás, entonces volvemos a sol, sin ningún problema, la escala de sol, aquí, aquí en el compás veintitrés, tenemos una nueva nota, no nota musical de conocimiento, sino una nueva nota para tocar en el saxofón, es del re alto, altísimo, el re alto, es como nuestra primera nota de palma, de la mano izquierda, ¿no?, la más cercana a nuestro, a nuestro apoyador de dedo pulgar, la más cercana a la que está, sí, la más cercana, esta nota, con la llave de octava, lógicamente, porque estamos ya arriba, ¿verdad?, entonces, esta nota es re, entonces tenemos, por ejemplo, hacemos la escala de re, que tiene do sostenido, fa sostenido y do sostenido, ¿no?, tenemos esa nueva nota, el re alto, alto, nuestra primera nota de palma, hay tres, la más cercana a nuestro dedo pulgar, la más cercana, ¿no?, hay tres, hay una, dos y tres, las que más se acercan a estos, no, este es fa, este es mi, este es re, el más cercano al dedo pulgar, ¿ok?, esa es re alto, entonces, ojo, tenemos esa nota, también tenemos en el siguiente compás, tenemos el mi bemol, ¿no?, ahí está clarito, mi bemol, tenemos el, de ahí después otra vez se altera un do sostenido, y eso es todo, no hay, no hay mucho secreto en esta partitura, es muy fácil, pese a que es un tema hermoso, para saxofón soprano o tenor, estamos en tres cuartos igual, no tenemos ninguna alteración, eso significa que estamos en do mayor, no tenemos nada, hasta el compás catorce, que tenemos un fa sostenido, solo por esa, solo por ese, no, ese compás, esa nota es fa sostenido, de ahí siempre vuelve a fa natural, porque estamos en do mayor, ojo, estamos hablando ya de saxofón soprano y saxofón de nor, en compás veinticuatro tenemos un sol sostenido, que ya conocemos, ¿no?, en saxofón soprano, ojo, ahorita estoy con el alto, pero es la misma, la misma, la misma posición de dedo, del sol sostenido es con este, y el fa sostenido casi al final, eso es todo lo que hay, voy a tocar con ustedes el tema, la primera vuelta, y ustedes pueden ir tocando conmigo, lo pueden estudiar a sesenta, setenta, ochenta, el tema, domínenlo, es un estándar de jazz, es una belleza de tema, ahorita lo haremos con una pista, la tocaré sobre la pista, después ustedes, aquí, en el link abajo, está un, o el video, donde solo está la pista, para que la toquen solos, ahí está, para saxofón soprano, y para saxofón alto, o tenor, ahí se va especificando, entonces, vamos a hacer a Chiles Bourne, lo haré primero en el saxofón soprano, la primera vuelta, después en el saxofón alto, la segunda vuelta, para que todos puedan, y recuerden, si la parte del soprano, lo pueden tocar con el tenor, ok, entonces, vamos a hacer el tema, uno, bueno, bueno, también, blingos a la Clan, y se va, Gracias por ver el video. 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 No se olviden aquí abajo este link. Pueden ingresar a la pista, estar con su saxofón, practicando la canción. Está en 80 BPM. Practiquen los 60, 70 vayan subiendo. Hasta 80 practiquenlo con la pista y si quieren nos pueden enviar el video. Sería algo muy, muy bonito. Ok, vamos a pasar a mecánica. Esta vez en la tonalidad de si bemol, como podemos ver la cuadratura al principio. Ya nos está marcando dos bemoles, si bemol y mi bemol. Eso quiere decir que estamos en si bemol mayor. Compás de tres cuartos. Ok, este, si bien es cierto, lo hemos hecho en... En negras parece más fácil, pero no. Lo vamos a hacer, por ejemplo, a 160. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿ok? Entonces tenemos sol, fa y mi bemol. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿No? Cada tic, tic, un tiempo, ¿ok? Ejercicio número 2. Fa, mi bemol, re. Vamos a subir un poquito más del tiempo inclusive. 177, por ejemplo. 2, 3, 1, 2, 3. Ok, ejercicio 3, lo mismo. Mi bemol, re, do. 1, 2, 3. Ok, y el último. Ah, perdón, no, son cinco. El cuarto. Aquí estamos diferenciando en octavas, por ejemplo. Sol, fa, mi bemol, sol, fa, mi bemol. La primera octava de re, la segunda de abajo. Con la segunda octava cambiamos nuestra octava, ¿no? 1, 2, 3, 1. Ok. Vamos a hacer el ejercicio número 5. Esta vez con la nueva nota que hemos aprendido. Vamos a hacer el ejercicio número 5, que es este re, o sea, altísimo, con el do y el si bemol. 1, 2, 1, 1, 1. Estoy haciendo con la posición 1, ahora con la 2. Así, durante un minuto o el tiempo que ustedes requieran. Voy a hacerlo a 240. Ahorita lo hice en desorden, ¿no? No vayan a pensar que estoy haciendo compartitores. Trate de hacer una recapitulación de todos los ejercicios. Pero a veces tiempo, ahí suena bastante rápido, ¿ok? Entonces, esos son los ejercicios de mecánica. Ok. Ahora continuamos sin antes pedirte, como siempre, en esta parte, que te suscribas, que nos escribas, cualquier duda que tengas. Tenemos excelentes novedades. Entonces, vamos a hacer una comunidad en Facebook, en Instagram, de la academia. Entonces, vamos a empezar a tener el mayor contacto a través de estas plataformas. Cualquier duda, cualquier cosa, vamos a subir videos pequeños, videos de la grabación, de las ediciones. Todo para que vayan revisando, para irles alertando cuando vaya a salir una nueva clase, un día antes, etcétera, etcétera, etcétera. La otra noticia es que empezaremos con tutoriales, ¿cómo se llama? Empezaremos con los tutoriales dirigidos. Entonces, esto significa que un grupo de 10 o 15 personas podrán acceder a una clase una vez a la semana para revisar las clases que hemos dado. Entonces, ahí tendremos una hora de clase, una hora y media, en donde podrán exponer sus dudas acerca de la clase que tal vez no la están entendiendo. Cualquier duda, nosotros ahí ya la contamos, ¿vale? Entonces, empezaremos con estos tutoriales durante el próximo mes. Estén atentos para eso. Así que, bueno, si quieren inscribirse, nos envían, por favor, la solicitud a través de mail o por aquí, por sus comentarios. Por cualquier medio nos pueden enviar sus mensajes si están interesados, ¿vale? Entonces, vamos con el tip de esta semana. Es una continuación del tip de la semana pasada, donde poníamos el masking en nuestros dedos y tocábamos los ejercicios de mecánica. Esta vez nos vamos a poner igual en el fa, en el mi, en el re, o sea, en estos tres dedos, en el índice, en el medio y en el anular. Fa, mi, re, más de estos, los seis, perdón, más de este, los siete, con el sol sostenido aquí pegado. Y este, el dedo de meñique de la mano derecha, estará en el mi bemol, no en el dos, sino lo pegaremos al mi bemol. Y haremos los ejercicios de mecánica, ¿no? Para que nuestros dedos hagan estos ejercicios de la forma, de una forma más consciente, tengamos más conciencia de nuestros dedos pegados al saxofón. Entonces, tenemos el primero, es sol, fa, mi bemol. Con los dedos pegados, con el type que hemos visto. Segundo ejercicio. Como este momento no lo tengo pegado, se me abre. Por eso no los pegué, para que sepan cuánto nos ayuda el tip para mantener pegado. Entonces, si lo tuvieran pegado, si sienten que el dedo, o este, o este, o este, se les despega, o estos, tienen que tenerlo pegadísimo. Y el quinto, que es súper importante, el re, hay muchos saxofonistas, al principio, principiantes, o a veces ya medios, que tocan el re, este de acá arriba. Por usar la palma, sacan todos los dedos de aquí, y se vienen así. Entonces, ahorita, con los dedos pegados aquí, hacemos el quinto, que es re, do, si bemol. Vamos a hacer con la posición dos, que es el la, con esta. Entonces. Para este ejercicio ya deben despegar la mano derecha, o solo para el último, para el quinto, ¿no? Que no hagan esto, sino. Hay muchos saxofonistas. Bien. Tienen que mantener los dedos pegados al saxofón. Entonces, hacemos los ejercicios de mecánica con la mano derecha pegada. El fa, el mi, el re, y el mi bemol. ¿Vale? Entonces, con eso terminamos la clase. Nos vemos en la siguiente clase, con una nueva escala, la de mi bemol. Terminaremos de conocer el punto en la partitura. Y ya pasaremos a nuevos tips, ejercicios de lectura y ejercicios de mecánica. Ok. Nos vemos en la siguiente clase. Muchísimas gracias. No. Tranquilo, ya. No. Do no. No. ti zoo. No.